... 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 Con el compañero Pablo Cuchero, con quien en otras oportunidades hemos hablado, él trabaja en el Consejo Escolar de San Miguel, y en este caso, Pablo, nos comunicamos con vos para que nos cuentes cuáles son tus expectativas y la gente de tu zona respecto de la increíble fiesta que está por vivir en unos días nada más UPCN, acá en el Camping de Arana. Hola, buen día, Paola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, todos bien por acá. Y acá estamos con los chicos, más que nada con la juventud, muy emocionados, ¿no? Porque, o sea, yo ya pasé por fiestas del gremio, que son muy lindas siempre las que hacen a fin de año, ¿no? Pero la juventud acá, los chicos, es la primera vez que van a ir, porque se empezaron a entregar al grupo de trabajo este año ellos. Entonces, están muy emocionados y ya tenemos un día 20 de entrada, de las cuales 15 son todas de juventud, ¿no? Y después el resto viene de los delegados, ¿no? Están muy emocionados, los chicos quieren conocer, porque no conocen tampoco lo que es el campo de Arana. Ajá, están haciendo, bueno, un gran trabajo ahí en San Miguel y todos los chicos, los delegados de UPCN, están logrando un montón de afiliaciones nuevas y, bueno, muy importante también que estas jóvenes y varones y mujeres puedan venir por primera vez a la fiesta y ver que siempre, pues, se me sorprende, ¿no? Vos que has estado en otras oportunidades, Pablo, les podrás contar, bueno, en esta oportunidad vamos a tener artistas como Matías Alega, Pacoque y Ramírez, van a estar tocando los auténticos decadentes entregados, premios, sorteos y demás, pero siempre sorprende UPCN con una increíble fiesta, ¿no? Sí, la verdad que, te voy a repetir, es muy lindo lo que hacen. Acá nosotros también venimos trabajando bien, bueno, estamos a punto de poder conseguir el código de descuento, que es un importante logro para nosotros, para la juventud que venimos trabajando. Pero lo que respecta a la fiesta de cinco años es muy lindo, la verdad que es muy lindo, aparte van grupos, el año pasado, por ejemplo, que estuvo la Mona Jiménez, estuvo muy lindo el evento que hicieron. Muy divertido, bueno, se distienden, ¿no?, después de tanto trabajo. ¿Cómo? Se distienden después de tanto trabajo. Claro, sí, después de todo el trabajo durante el año que hemos hecho este año, porque la verdad que hemos trabajado mucho este año, sin la nota pasada que no habías hecho, viste, el festival que hicimos con los chicos, y unas cositas más que hicimos, también trabajamos mucho este año, la verdad que nos merecemos una fiesta. Así es. Pablo, ¿cómo van a llegar hasta acá, hasta la ciudad de La Plata? ¿Vienen en particular? ¿Vienen en un micro de San Miguel? ¿Cómo se han organizado? Yo creo que iremos en un micro de San Miguel con los compañeros. Están nueve. Y nos esperarán y después volveremos a las seis, siete de la mañana, por acá. Así es. A la hora que termine, no sé. ¿A qué hora más o menos van a estar arribando al camping de Arana? Sí, estaremos llegando a nueve, a las nueve de la noche, como todos los años, casi siempre llegamos a ese horario. Bien, bien. ¿Podemos llegar más temprano o mejor? Bien, y aparte de compartir un lindo momento, me quiero imaginar también con ganas de que algún compañero se lleve el auto, algún viaje a Córdoba, electrodomésticos, ¿no? Sí, sí, la idea estaría en eso también, que podamos ganar algo, ¿no? Que tengamos suerte y ganemos algo. Absolutamente. Bueno, Pablo, te estamos esperando entonces el 15 acá en la ciudad de La Plata, desde todos los compañeros de San Miguel. Muchísimas gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por dejarme un espacio para poder charlar un poco con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Te lo contaron. Te lo trataron de explicar. Una. Y otra. Y otra. Y una vez más. Pero era más simple de lo que te estabas imaginando. Se llama. La radio. Te trae la energía. Y solo en 104.3 vas a encontrar.